gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r rey goza todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete da like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias buenos días buenas tardes buenas noches amigos de youtube estamos grabando un nuevo video para el canal de chingo chistes ok 1 para el canal de juega juegos y el canal de raigosa este video es con el motivo de felicitar a todos los padres en su vida quiero mandarles una felicitación a todas aquellas personas que tienen hijos y que que saben hacerlo este no hice el video del día de las madres hay dos días que me llenan de a mí de mucha tristeza que me llenan de muchos recuerdos y de mucha tristeza y de cierta nostalgia y es el día de la madre y es el día del padre este porque porque pues no tuve a mi papá y no tuve a mi mamá o sea mi madre falleció cuando era una persona muy chica no la conocí el recuerdo que tengo de ella sé que fue una mujer muy buena excelente este y el recuerdo que tengo a mi padre pues sí sí lo recuerdo a mi padre sí lo conocí mi padre era Heraclio Raybosa Flores fue un hombre fue un hombre muy grande fue un hombre que yo cuando estaba chico no supe quién era no lo traté este mi papá por circunstancias del destino le salió una llaga en la cara mi papá fue un hombre que en un tiempo la única vez que yo lo llegué a mirar este le pedí que me que me hiciera de comer mi papá tenía la llaga en la cara estaba muy enfermo y yo me dijo que estaba ahí de cercas que ahí estaba la la estufa que me pusiera a hacer de comer y me quemé obviamente era un chamaco no estaba acostumbrado a cocinar y mi padre me 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 volvió o sea me dio una cachetada y me dijo que que era un tonto que no sabía ni cocinar me acuerdo que me comí aquel huevo con mucha amargura con mucha tristeza con mucho dolor y me salí en la casa mi padre yo no vivía en la casa mi padre mi padre cuando yo estaba chico este por circunstancias de la vida no digo que es un hombre malo ni nada tenía que trabajar viajaba mucho andaba haciendo un proyecto de darle casas a unas personas que no tenían logró hacer un ejido logró dar 120 y tantas casas a muchas personas logró darles parcelas fue un fundador de Mexicali y pero en mi esa impresión de que era mi padre y de que me iba a tratar con cariño y esa cachetada para mí me marcó para mi vida desde mis 12 o fuera los 12 años en adelante yo le agarré un coraje le agarré un sentimiento muy grande a mi padre y lo llegué a odiar le llegué a agarrar un coraje al año a los dos años mi padre fallece mi padre muere yo sabía cuando mis hermanos fueron a decirme que que mi papá había muerto yo sabía yo lo sabía yo lo había visto tendido no sé cómo pero yo lo había visto ya tendido en un cajón después cuando me llevaron ahí ahí estaba mi padre con su venda en la cara muerto y y crecí sin un padre crecí solo crecí libre crecí pues como crecen las personas que no tienen un papá y que no tienen una mamá gracias a Dios la vida me proveyó de una tía me dejó encargado de mi tía la hermana de él una tía que a su forma de dar las cosas pues a lo mejor no me dio la mejor educación no me dio no me dio los mejores libros no me dejó la mejor riqueza pero sí me dejó el amor que puede brindar una mujer como mi tía ¿no? eh de mi padre pues muy pocos recuerdos quedaron por un tiempo le agarró mucho coraje pero pasó el tiempo y fui valorando fui valorando lo que él hacía fui escuchando las historias que otra gente me contaba fui mirando las obras que él hizo y me fui dando cuenta que con su enfermedad que con todo lo que logró hacer y tanta gente que lo admiraba logró ir sin tener un título sacó un título por correspondencia sin tener era sin ser un líder sin tener una vocación básica formal él fue un ejido para doscientas y tantas personas eh fue a México habló con un presidente se peleó con un gobernador y miré la grandeza de ese hombre y dije yo de ahí vengo de ahí es mi raíz de ahí nací yo y ahora cuando yo a veces batallo con la vida y tengo problemas y y y quiero quiero tener una guía o quiero encontrar algo o quiero o quiero no sentirme tan solo o a veces quisiera ir a donde él está nomás verlo y decirle padre déjame hablar no me digas nada déjame darte un abrazo y déjame darte un beso y siempre es así siempre es así en el día del padre siempre es así en el día de la madre este a veces uno no sabe lo la necesidad que hace falta a veces está uno rodeado de tanta gente a veces está rodeado uno de hijos de amigos o disque amigos de hermanos y y está tan solo y está tan no sé a veces falta alguien que no le diga nada que no le hable a uno nada a veces faltan más que le pongan la mano en el hombro o lo abracen y si pudiera si pudiera yo tener esto pero sé que es un imposible sé que es un imposible sé que eso es lo que le falta a uno a veces alguien que lo care alguien que lo aconseje y alguien que lo ayude en el caso mío pues el amor y el abrazo de un padre pues ya no es posible no se puede tener amigos amigos no hay los hijos los hijos viven tan en su mundo metidos tan en ellos que a veces uno tiene que estarlos ayudando cuando ya son gente adulta están tan acostumbrados a que no les eche la mano en todo nunca se preguntan si a veces uno ocupa algo a veces quisieran más que mi padre poderlo ver a los ojos y decirle sabes que viejo me perdono aquella cachetada déjame abrazarte déjame quedarme en silencio en tu hombro y decirlo tanto que te amo y te quiero a veces uno está rodeado de tantas personas a veces uno está junto a personas que no sé no se comunica con esa gente pero viejo donde quiera que estés donde quiera que tú te encuentres si hay un cielo si hay un infierno donde quiera que tú estés padre mío quisiera que se abriera una luz para poder visitarte no digo morirme porque sé que no ese es el camino simplemente le quiero decir a todos los padres felicidades en su día ser padre no es fácil yo no tuve un libro yo no tuve una guía yo no tuve una escuela yo no tuve una universidad cuando nació mi primer hijo yo platicé conmigo mismo y me dije ok quien te va a enseñar a ser padre y dije bueno yo no tuve un padre yo no sé lo que es un padre yo voy a ser el mejor padre voy a ser el mejor amigo para mis hijos y hasta ahora es de lo que he tratado de hacer así es que amigos de youtube esas son mis palabras para mi padre felicidades papá donde quiera que te encuentres y felicidades a todos los padres del mundo gracias hasta luego recomienden den like recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a rraygoza67 arroba gmail punto com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias